Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicunda voz en el propio centro de las células Y era descarrilada, definitivamente me humanizó Buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética por vivir Hablar, amar, seguir, aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz Buscó una palabra plena para el corazón de la bestia feroz Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir 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 Gracias.